Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar un poco de la música. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues la música a mí me gusta. ¿A ti te gusta la música? A mí me gusta todo tipo de música. La verdad, todo tipo. Menos la música sin melodía. Y la hay, ¿eh? Pero música con melodía me gusta. Si tengo un género preferido, que es más bien... ¿Cómo lo describiría? Que no tiene nombre, pero las canciones más suaves. No me gusta mucho la música chunda, chunda, chunda. Me gusta más la música... ¿Sabes? Un buen cantante. Música bonita. Un ritmo normal. Me gusta. No me gusta la música aquí, la música moderna, aquí en España, que es el reggaetón. Y fuimos a las fiestas, ¿vale? Y estábamos bailando y el DJ ponía discos muy buenos al principio. Luego vino la gente y él empezó a poner reggaetón. Todo el mundo estaba bailando. ¿Sabían la letra de las canciones? Y no sé. ¿Habéis oído la música de reggaetón? Tiene el mismo ritmo. ¿La batería es la misma persona? Nunca cambia. La letra cambia, pero la melodía tampoco. Solamente la letra. Y no me gusta. No me gusta. De vez en cuando sale una canción un poco más bonita de reggaetón, pero típicamente no me gusta. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé si estaba viendo un hombre, un músico que tiene un canal y él habla de la mejor música del mundo, los mejores artistas y eso. Y él siempre está diciendo la música moderna es una caca, dice, porque no tiene forma, no tiene profundidad ni nada. Es como muy todo igual, los mismos acordes siempre. De hecho, el chico pelirrojo, ¿cómo se llama? El inglés, que canta canciones muy bonitas con la guitarra, ¿cómo se llama? Bueno, él dice que puede tocar cualquier canción del Top of the Pops. Pues, si existiera, bueno, de los mejores, dicen el Top Ten, ¿no? Aquí en España. Él dice que con los mismos acordes él puede tocar con tres, tres acordes o cuatro, todas las canciones. Y lo ha hecho una vez. Lo he visto. Y lo ha hecho. Que quiere decir que no hay mucha profundidad en las canciones. De hecho, dicen que tres personas, como dos o tres personas, escriben todas las canciones modernas. Los artistas no suelen, ahora, porque no tienen habilidad, no suelen escribir canciones, ¿no? Simplemente cantan. Es como versión karaoke, ¿no? Ellos cantan. Pero, bueno, es lo que hay. Mira, todas las generaciones han dicho la misma cosa. Mi padre me decía que la música que escuchaba yo, de David Bowie y eso, él decía que era del diablo, ¿sí? Yo no digo que el reggaetón sea del diablo, que venga del diablo. No, no, no. No, pero malísima. Entonces, yo creo que simplemente por tener mi edad, yo ya estoy, me estoy volviendo un poco más como con las cosas modernas. Yo qué sé. Pero, bueno, hemos hablado del mundo loco antes, ¿no? Pero tengo un plan, ahora tengo, en mi casa tengo un estudio, he cambiado el ordenador que tengo en esa esquina, por eso hago eso. Y es un ordenador muy poderoso, muy poderoso. Y tengo todo y mi cabina insonorizada y estoy ya trabajando en un álbum, un álbum de álbum de mis canciones. La diferencia es que ya he sacado un álbum hace dos años, pero era un álbum que hice yo con mi amigo, que es músico, y él hizo la música y yo canté. Pero esta vez no, yo intento hacer todo, toda la música y las voces, claro, que es lo que a mí me gusta. Entonces, he tenido un poco de miedo, porque es algo totalmente nuevo para mí, pero ya me está saliendo más o menos bien. A ver si pongo algo de la música, bueno, una parte, porque estoy trabajando en ello, no he terminado. Y tengo, tengo como, yo qué sé, doce canciones. Solamente he empezado con cuatro o cinco, pero es un plan para el año que viene. No sé, para el verano quiero terminar el álbum. Vamos a ver si puedo. ¿Mucha gente va a escuchar mi álbum? No, no hasta la fecha con el álbum de antes ya he ganado de, es de Spotify, de muchas plataformas. He ganado siete dólares con 63, ¿vale? En dos años. ¿Por qué? Porque es imposible, es imposible promover un álbum así. Es mi álbum, pero me da, no me importa. Lo hago por mí, lo hago por mí, por tener un reto para hacer algo nuevo. Y es, es una de mis pasiones, así que no me importa invertir, invertirme la vida en eso. No importa. No lo hago para que toda la gente escuche mis canciones. Lo hago porque me gusta. Me gusta, me gusta expresarme con la música. Y creo que es, es el propósito de la música, ¿no? Es expresarte, es tener un mensaje o expresarte a través de la música y todo. Entonces, es un trabajo que está todavía en progreso, pero me encanta. Entonces, ¿qué opinas tú de la música moderna? ¿Qué opinas tú del reggaetón? ¿Qué opinas tú de la música de hoy en día y la música de antes? ¿Cuál era la mejor década para la música? Cynthia dice que los 90. ¿Por qué? Porque ella nació en 83, entonces en los 90 ya se hacía mayor y todas las canciones molan, ¿verdad? Yo en los 80, porque tenía 20 años, en 1980, y la música me encantó, la música de esa época. Claro que también me gusta música moderna, mucha música, todo tipo. Pero claro, bueno, tengo cierto amor por la música de esa época. ¿Cuál es tu época? Mi madre, mi madre, ella escuchaba Johnny Mathes, The Stylistics, también Barbra Streisand, cosas así. Y a mí me encanta esa música porque yo escuchaba con mi madre esa música. Entonces, la música, en mi opinión, la música es una máquina del tiempo. Te lleva hacia atrás. Como los olores, ¿no? Un olor te puede llevar a otro sitio, en otro tiempo, en otro momento. También la música te lleva a un sitio. Y puedes acordarte de muchas cosas. Me encanta la música. Es muy especial. Es un regalo de Dios o de alguien. Bueno, eso es todo, chicos. Os quiero mucho. Nos vemos. Hasta luego. 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 CC por Antarctica Films Argentina